¿Cómo olvidar aquel instante en que te vi por primera vez? Te vi y juro que no supe que hacer Y ahora te tengo aquí y me tiendo a la voz para poderte decir que Me enamoré de ti, me enamoré y no sé que hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti, me enamoré y no sé que hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Todas piensas que estoy raro contigo, crees que por más talento, todo consigo La manera perfecta de decirte lo que siento, que con flores un viento Te llevará a mi serpente si ya no quieres seguir así, si te necesito poder decir Y lo que es que se sienten a mi cosa, no brindas que lo detalle, la voz a la luz, a la luz, a la luz Te tengo escondidas y en el fondo tú lo sabes, te llamadas a crear Todas piensas que estoy raro contigo, crees que no Me enamoré de ti, me enamoré y no sé que hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti, me enamoré y no sé que hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Si con solo mirarte, si con solo abrazarte pudieras enterarte de que amara en su vez Por tanto, tanto tiempo, ahora quiero que entiendas lo que yo estoy sintiendo ¿Cómo olvidar aquel instante que te vi por primera vez? Te vi y juro que no supe que hacer, que la pata no a ti Me enamoré de ti, me enamoré y no sé que hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Me enamoré de ti, me enamoré y no sé que hacer Si ya tú estás en mí, eres parte de mi ser Sonido, ahora sí Sonido, ahora sí Sonido, ahora sí Sonido, ahora sí Sonido, ahora sí